Toma esta infusión en ayunas durante 7 días y los resultados te sorprenderán Si, es que la combinación de ingredientes de esta infusión es increíble Vamos con los ingredientes Vamos a necesitar cáscara de piña, orégano seco, si lo tienes en hoja también no pasa nada El jugo de limón o los limones enteros y por supuesto no puede faltar nuestra canela Vamos a empezar a preparar esta infusión cortando en rodajas nuestros limones Con cáscara y todo lo vamos a incluir en esta infusión En una ollita vamos a colocar el limón, la canela, las rodajas de cáscara de piña y por supuesto también el orégano Y añadiremos aproximadamente un litro de agua y lo vamos a llevar a hervir La combinación de orégano y canela cuenta con flavonoides que funcionan como antioxidantes que contribuyen a evitar diversas enfermedades Especialmente las que tienen que ver con el aumento de colesterol malo en la sangre y también el cáncer Adicional posee altos porcentajes de cumarinas, taninos, musílagos que le otorgan propiedades especiales a esta infusión También es una fuente potencial de vitamina C y otros compuestos antioxidantes como los carotenoides Que ayudan a reducir los factores de riesgo cardiovascular como la obesidad, la diabetes, la presión arterial alta, la inflamación crónica y los triglicéridos Es que esta infusión además de esos múltiples beneficios también tiene un efecto relajante que te va a ayudar a conciliar el sueño A disminuir los síntomas de ansiedad y estrés Cuando esta haya roto hervor lo vamos a dejar hervir aproximadamente unos 3 minutitos más Apagamos el fuego y lo dejamos reposar unos 7 a 10 minutos Colamos nuestra preparación pasados los 10 minutos y servimos Toma esta infusión una taza al día y si tienes problemas de sueño te recomiendo también tomar una antes de dormir Haz esta rutina por 7 días y verás los resultados que obtendrás